Un partido más de preparación contra un rival que obviamente nos va a exigir al máximo y que es bueno porque al final de cuentas es lo que vamos a enfrentar en el torneo regular. Entonces es un partido más de preparación para seguir corrigiendo, afinando detalles, trabajando sobre lo mismo que venimos trabajando desde tornos anteriores. Entonces es una buena oportunidad para hacer un buen entrenamiento, un buen partido de preparación y por supuesto ya empezar también a pensar a que el resultado también importa y que es importante empezar a ganar y acostumbrarse a eso también. Lo importante de este equipo y que siempre trabaja Nacho es que se trabaja siempre sobre lo mismo. Entonces sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y esas incorporaciones que van llegando, tratar de integrar a lo más rápido posible al grupo, a la familia como dice Nacho que es lo más importante y después también a todo lo que pretendemos como equipo tácticamente, ofensivamente y defensivamente. Sabemos que acá en Estados Unidos hay mucha gente que viene de México, que tiene raíces mexicanas, entonces siempre es una buena experiencia, algo bonito para nosotros poder venir a compartir con compatriotas que se encuentran lejos y ojalá sea un buen espectáculo también para ellos, que se diviertan y que a nosotros nos sirva. Obviamente primero agradecidos por el apoyo que nos han mostrado durante el tiempo que yo he estado, por lo menos han sido increíbles, han sido incondicionales y eso la verdad que es una motivación más y también una responsabilidad más de entregar todo en la cancha y ese siempre va a ser el compromiso. Independientemente de los resultados que pueden ser positivos o negativos, el equipo tiene que entregar todo por ese esfuerzo que hace la gente por pagar un boleto e ir a vernos y apoyarnos. Creo que lo primero que no es negociable es el esfuerzo que tenemos que dejar en la cancha y ese va a ser el compromiso. Por supuesto, futbolísticamente hablando, es el campeonato y empezaremos con este partido con América y después, como bien dices, jornada en el caso de nuestra gente.